Cuando yo me fui de Acapulco hace 10 años y medio, prometí dos cosas. Una era mis padres nunca dejar de levantarme cada vez que me caiga. Y la segunda era que si encontraba el amor de mi vida, que afortunadamente no encontré, iba a regresar a casarme al puerto que para mí es el más bello del mundo, al lugar donde nací. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!